La fábrica sí, de causa razonable para que me despidiera ninguna. Fue a raíz de montar la sección nueva del sindicato. Hasta la fecha solo había dos y al montar nosotros la sección de CGT pues se alborotaron un poco. Nosotros creamos la sección sindical en el año 2016 para presentarnos a las elecciones ese mismo año ya que en PPG no existía CGT. Y bueno, en un principio no hubo conflicto. El conflicto empezó más tarde a raíz de salir del comité de empresa y empezar a exigir cosas a la empresa y empezar a movernos un poco en temas de seguridad. Y en temas que antes no se hacían mucho y a partir de ahí es cuando empezamos a sentirnos ya pues un poco perseguidos. Nosotros salimos en el 2016, todo va bien, tenemos algún conflicto con la empresa y en el 2018 bajan un poco las ventas y a la primera de cambios nos echan a tres compañeros de CGT sin ninguna razón. Y justo sin habernos avisado. Yo trabajaba en la fábrica de SMRC en Medina de Río Seco y cuando a raíz de querer montar la sección nueva de CGT pues empezamos a captar afiliados. La mayor parte de ellos se han borrado de otros sindicatos para vencer al nuestro y eso a los otros dos sindicatos tampoco les ha sentado demasiado bien. Y a mí es que tampoco me han hecho ninguna putada. Fue de hoy para mañana llamarme cinco minutos antes de salir del turno de trabajo y darme la carta de despido. Pues empezamos a exigir de que si las reuniones trimestrales del Comité de Seguridad tienen que ser cada tres meses, que sean cada tres meses. También empezamos a exigir que nos informen de todos los accidentes laborales y nos inviten a participar en las investigaciones. También empezamos a exigir que las reuniones con la dirección de la empresa sean cuando tienen que ser. No cuando la empresa quiere que... muchas veces no tenían ni una reunión en todo el año. También empezamos a exigir información sobre las empresas externas que trabajaban allí. Empezamos a, bueno, en fin, a empezar a exigir que se aplique el real decreto del año 97 sobre productos cancerígenos y mutantes. Lo que es empezar a exigir cosas que antes pues no exigían así aparentemente. Pues en el 2018 baja un poco la producción y echan a tres compañeros de CGT. Uno de ellos era el delegado de Acción Sindical. Se llamaba Hugo. Hugo sí que es verdad que les metía bastante caña en la empresa con el tema de la seguridad y con el tema de que cosas que no se pueden hacer que luego mucha gente al final las hace por miedo a que el encargado te ponga la X o lo que sea. Y este chaval sí que es verdad que a la mínima levantaba la mano y decía que había que trabajar con seguridad primero. Las causas que da la empresa para el despido es el uso de teléfono. Cuando tenía teléfono de empresa el entregar tarde o no entregar los partes de baja cuando la última baja había sido hace un año y tienen un mes para sancionarte por eso. Y el hablar con los compañeros en las horas de trabajo cuando yo si no lo hago no puedo realizar mi trabajo. Y las causas reales es por la creación de la asociación de CGT. Es un sindicato que da guerra, que protesta y que se preocupa del bienestar de los que estamos allí. Pasamos de cuatro miembros de CGT en toda la fábrica afiliados a 27 en muy poco tiempo. Entonces yo creo que la empresa vio que se estaba afiliando mucha gente al sindicato este y para frenar un poco se despide a otras personas. Una vez que despiden a los tres compañeros, claro, nosotros somos un sindicato pequeño que tenemos más o menos entre un 10 y un 15% de afiliados en la empresa. Claro, al empezar con 3D3 nosotros, pues claro, vimos de que iban a por nosotros. En la empresa hay más o menos 236 trabajadores, 37 más o menos. Tras el despido tuvimos una concentración allí a las puertas de la fábrica, en Medina de Río Seco, pues a la semana o a los 15 días de que pasara, en la cual eso, toda la dirección de la empresa al ver el panorama afuera, directamente o no salieron, porque fue a la hora de comer en el cambio de turno a las dos y directamente o no salieron, o no salieron por la puerta de atrás para no cruzarse con lo que había en la puerta preparado. Luego, cuando tuve el acto de conciliación, por ejemplo, la empresa ofrecía menos de la cantidad que me corresponde por el improcedente y en el juicio también ha habido otra concentración en la puerta de los juzgados aquí en Valladolid y lo mismo, los representantes de la empresa que fueron al juicio, yo llegué 45 minutos antes de la hora del juicio y ellos estaban allí ya, para evitar la posible aglomeración de gente o concentración que hubiera en la puerta de nuestro sindicato. Este director lleva 5 meses en la fábrica, el anterior director cogió un cargo más alto en Europa y pusieron un director nuevo y yo creo que cuando los directores son nuevos siempre quieren dar un poco de meneo, entró con muchas promesas de cooperar más con el comité de empresa, el ser más transparente, el reunirnos más veces, pero al final pienso que no, que no va a ser así. Pienso que si en noviembre sobra gente, va a seguir despidiendo, no va a hacer ninguna media defensividad, ni las que dice el convenio ni las que le podamos aportar como ideas. La empresa nos ha dicho que seguramente vaya a aligerar plantilla otra vez y nosotros tememos, está claro, que sea gente de CGT. Es lo que te digo, de los últimos 7 despidos, 5 han sido de CGT. Si va a haber algún despido más al final de año, nosotros damos por supuesto que van a ser gente de CGT. Además, nosotros tenemos, como te digo, elecciones sindicales el año siguiente y creemos que la empresa quiere que se vote a los mayoritarios y esta es una manera de marcar las pautas al trabajador. Nosotros lo que buscamos es el nulo del despido, porque no hay los motivos del despido que ellos alegan, son absurdos. Nosotros últimamente le estamos dando mucha caña a la empresa por el tema de seguridad y tenemos un conflicto abierto desde el año 2016 con los otros sindicatos, en el cual nosotros proponemos que no se llegue a un acuerdo que nos propone la empresa, que la verdad es que es una mierda. Eso es, que es una doble escala salarial de la gente que entró en las últimas fechas. Entonces, como nosotros nos hemos puesto muy duros con eso, yo creo que por eso está cayendo la gente de CGT en PPG. Lo que diferencia CGT de los otros sindicatos es que a los otros lo que le pase al resto de los trabajadores, siempre y cuando no les afecte a ellos, les da lo mismo.